La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que dispone la enseñanza de la Constitución Nacional en el Sistema Educativo Nacional. Uno de los artículos del proyecto aclara que el Ministerio de Educación y Cultura y todas las instituciones de enseñanza dependientes del mismo incluirán en forma gradual en los planes de estudios de todos los niveles de enseñanza, contenidos específicos para el conocimiento de los derechos, las obligaciones y las garantías establecidos en la Constitución Nacional. Otro de los artículos del proyecto de ley dispone que la enseñanza se realizará en ambas lenguas oficiales, el español y el guaraní. La normativa pasa al Poder Ejecutivo para su aprobación o rechazo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.